Empecemos la clase respirando conscientemente. En postura de niño, relájate y empecemos nuestra clase de yoga para la apertura de caderas. Lleva tu pierna hacia adelante entre los brazos y lleva tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, sentado sobre tus talones y hacia adelante. Lleva en torsión mirando hacia atrás y le empeine hacia los glúteos, estirando la pierna y también la cadera. En postura de niño, eleva la cadera para llevar la pierna más adelante de tus brazos. Haz unas pequeñas flexiones de brazos y lleva los codos en el mat. Siente la apertura cada vez más de tus caderas. Cambia de postura y siéntate llevando una pierna flexionada y la otra estirada, relajándote en esta postura. Vamos, siente con cada respiración los beneficios de esta sana. Lleva tu cuerpo lentamente hacia el mat con unos balances impulsándote con las rodillas. Flexiona una pierna sobre la otra y así vas a sentir contra tu pecho el estiramiento de la pierna posterior. Ahora, recostado, lleva tus dos piernas lentamente hacia arriba y flexiona una pierna sobre la otra. Con tus brazos, abraza la pierna y llévalo contra tu pecho. Ahí siente cada postura para mejorar los dolores de cintura y aperturar la cadera. Siguiente postura, flexiona las rodillas. Agarra la parte externa de tus pies y haz un balance flexionando y sintiendo la cintura con presión hacia el mat. Haz un balance una y otra vez haciendo el masaje sobre tu columna vertebral. Vamos, impulsate junto con la respiración. Lleva ahora sentado una pierna hacia delante y la otra flexionada. Lleva todo tu cuerpo hacia donde puedas estirarte y relajarte. Muchas gracias.